En este tramo, los operarios de la Alcaldía de Managua concluirán la segunda etapa de revestimiento del cauce, cuya inversión está valorada en 4.2 millones de córdobas. Supervisando la parte final de un proyecto de drenaje que es para nosotros muy importante, que nos articula, es un sistema que nos da oportunidades para poder seguir ampliando nuestro sistema de drenaje en esta zona, en la ciudad de Managua, donde tenemos Germán Pomares, René Polanco y Pablo Úlveda, o sea, tres barrios muy populosos que han sido históricamente vulnerables a las inundaciones. El revestimiento de este cauce se desarrollará en cuatro etapas. La primera consistió en la construcción de un puente vehicular. La segunda es este revestimiento. Asimismo, la tercera y cuarta etapa están proyectadas a desarrollarse en el periodo 2021-2022, respectivamente, y que en total la inversión está valorada en más de 16 millones de córdobas. Con este segmento de esta canaleta estaremos eliminando el punto crítico del barrio Germán Pomares. Este año empezamos con 57 puntos críticos. Una vez que la obra concluya, prácticamente tiene ya más de un 98% de avance, vamos a poder evaluarlo con la lluvia de octubre y de esta manera poder eliminar el punto crítico para el año que viene. Antes, cada vez que llovía, se me venía el cerco, se me lo llevaba el agua, la corriente, se me metía hasta dentro de mi casa, me inundaba. Teníamos que salir para afuera o llamar a los compañeros de acá, que siempre me apoyaron. Y pues, ahora estamos viendo de que con este proyecto ya no voy a tener esa dificultad y ese problema y ese miedo que me daba por mis niños. Con esta obra son 33 proyectos de drenajes pluviales los que desarrollará la comuna durante este año, de los cuales ya están listos prácticamente 29. La inversión para ello es mayor de los 102.4 millones de córdobas. Celia Méndez Romero, TV Noticias.